Muy bienvenido a nuestra sexta Cepal Chala sobre sistemas complejos sociales. Hoy vamos a hablar de diversidad. ¿Qué es la diversidad y por qué importa la diversidad? Con eso también indirectamente vamos a criticar un poco la gran mayoría de los modelos tradicionales que trabajan con agregaciones o modelos agregados, especialmente trabajan muchos con promedios y no consideran realmente la diversidad que existe en el mundo. Sin embargo, como yo les he dicho ya en la primera charla, la diversidad es muy importante en los sistemas complejos. Y como estamos ya en la sexta charla, ahora ya estamos dos tercios por el camino, revisamos un poco lo que hemos dicho ahí en la primera, como yo he caracterizado los sistemas complejos. Hemos dicho que los sistemas complejos existen de entes que son conectados. Hemos hablado de análisis de redes sociales y vamos a hablar más con la segunda charla sobre análisis de redes sociales. Hemos dicho que son interdependientes, que por esta independencia también el paisaje de aptitud baila es adaptativo. Hemos visto qué pasa, por ejemplo, en sistemas evolutivos, sistemas que evolucionan cuando la tasa de crecimiento cambia. Esto es un efecto de estas conectividades, de la intensidad de las conectividades, lo que hay aquí. Hemos dicho también, este también, lo hemos discutido con la evolución y después de la evolución. Entonces, que estos sistemas procesan información, que son adaptativos, que evolucionan. Y lo que es la evolución es el proceso de información. Y hemos dicho que estos sistemas son pendientes del camino y llevan a fenómenos emergentes, a una nonlinearidad a un nivel superior. Por ejemplo, hemos analizado esto con modelos basados en agentes autónomos, agent-based models con simulaciones computacionales. De nuevo, a este punto también vamos a volver y vamos a tener otra charla sobre simulaciones computacionales. Pero una cosa aquí nos faltó, que he dicho que los sistemas complejos consisten de agentes o de entes que son diversos. Y eso es muy importante y hoy vamos a, entonces, así como completar la lista y vamos a hablar sobre diversidad. Una cosa que es importante que también ya he mencionado en la primera charla es que estos sistemas complejos siempre viven en lo que Scott Page llama The interesting in between, lo interesante entre medio, ¿no? Si yo tendría un botón es que las agentes no son completamente conectados, todo el mundo conectado con todo el mundo. Tampoco es que nadie se conecta con nadie, ¿no? Es algo que es como entre medio y eso lo hace interesante y esto lo hace complejo. Lo mismo es con la diversidad. No es que toda la gente es homogéneo, pero tampoco significa que todo el mundo es diferente que cualquier otro agente. Ahí también sería fácil. Yo simplemente podría decir, mire, todo el mundo es tan diverso que... No, pero algunos son similares que otros y otros son diferentes que otros. Y ahí vamos a necesitar unas métricas en cómo medir la diversidad entre el completamente homogéneo y el completamente diverso. Porque donde viven los sistemas complejos es el interesante entre medio. Entonces tenemos dos preguntas hoy. Primero vamos a hablar sobre qué son los modelos agregados y cuáles son sus limitaciones. Y segundo, entonces vamos a ver cómo podemos medir la diversidad. Y básicamente hay cuatro grupos así de métricas. Métricas de entropía, métricas de distancia, métricas de varianza y métricas de atributos. Y vamos a revisar esto un poco, estas diferentes clases de cómo medir la diversidad. Y entonces empezamos con cuáles son los modelos agregados y cuáles son sus limitaciones. En la economía, por ejemplo, en un modelo de crecimiento agregado, diríamos que hay un producto, un output, ¿no? Que muchas veces decimos que es Y, que hay perras y manzanas o manzanas y naranjas, ¿no? Y cuando tengo perras y manzanas en el valor de mil dólares, o tengo un comprador en el valor de mil dólares, o una puente de suspensión, o aparte de una puente de suspensión en el valor de mil dólares, básicamente dijimos, mira, es el mismo producto, el producto interno bruto, el producto que se produce, por ejemplo. Entonces la verdad es que no consideramos mucha diversidad, simplemente decimos que lo que importa aquí, que esta economía se produjo mil dólares, ¿no? como un producto agregado. Y esto decimos en el modelo estándar del crecimiento económico, que este viene de capital y trabajo, entonces hay mucho capital, aquí muchos equipos, por ejemplo, y hay muchos trabajadores, pero ni siquiera lo vemos así, como está aquí. Porque básicamente dijimos que simplemente hay algún capital, y este capital también es homogéneo, y algún trabajo. Y lo llamamos un país desarrollado, ahora les hablo aquí desde la CEPAL. Obviamente el desarrollo tenemos muy presente, cuando se dice un país desarrollado, decimos que tiene mucho capital y mucho trabajo, y cuando un país es super desarrollado, significa simplemente que tenga menos. Pero en la realidad, obviamente, estos agentes aquí, el capital aquí, igual como los productos que se producen, son mucho más diversos, se ven mucho más como eso, entonces nuestra teoría, nuestros modelos económicos, nos dicen que, mira, así se ve el mundo, y en la realidad sabemos que la verdad es que hay mucho más diversidad, no está igual si tú produces recursos naturales o computadores, aunque tu producto puede ser igual, pero este ya se ha desarrollado y el otro ya se ha desarrollado, igual que la diversidad de tu trabajo, de tu capital. Entonces, la pregunta básica es que ahí, los modelos económicos no se pierden algo, en trabajar en algo así, en una simplificación tan grande, con simplemente trabajar con agregados y sin aprovechar, o sin reconocer, sin considerar que hay toda esta diversidad en la economía. Bueno, a esta pregunta vamos a volver un poco más tarde, con un modelo que trata de aprovechar un poco más de esta diversidad, pero también este no solamente es un problema de la teoría así mainstream tradicional, por ejemplo, en la economía, esto también, el de no considerar la diversidad, viene también en muchos otros, en muchos otros ramos de la ciencia, por ejemplo, el ramo de los sistemas dinámicos, que es una ciencia que contribuyó mucho, o está contribuyendo todavía mucho a la ciencia de la complejidad, la ciencia de la complejidad es un poco así, se aprovechó de diferentes corrientes, hay la cosa del caos, de los sistemas dinámicos, de la cibernética, y de eso se alimentó, y obviamente los sistemas dinámicos, los sistemas dinámicos, han sido muy importantes, y esto es lo que agregaron a la ciencia de la complejidad, es este concepto, por ejemplo, de los feedbacks, y aquí hay un modelo de feedback que funciona súper bien, este es un modelo de lote que voltea, sobre esto también vamos a hablar un poco más tarde de nuevo, y esto funciona muy bien, mientras los agentes son homogéneos, cuando hay aquí algo que afecta a algo, por ejemplo, aquí hay un feedback positivo, que dice simplemente que cuando yo pongo más, yo voy a ganar más, por ejemplo, si tengo más dinero en la cuenta, voy a ganar más intereses, ¿qué significa más dinero en la cuenta? ¿qué significa más dinero en la cuenta? es un feedback positivo, y estos feedbacks positivos escapan así hacia extremos, ¿no? al final voy a tener muchísimo dinero en la cuenta, también hay feedback negativo, que significa, por ejemplo, yo tengo, que se estabilizan en el entremedio, no van hacia extremos, por ejemplo, tengo un precio de la oferta, si este precio es muy alto, mi demanda va a caer, pero si mi demanda cae de nuevo, va a caer el precio, cuando algo está muy barato, cuando hay bajo precio, entonces la demanda también se va a fomentar, se va a aumentar, y así al final, las dos van a actuar una contra la otra, y se va a establecer en el entremedio estable, y esto se ha analizado mucho con estos system dynamics, aquí ahora, pero qué pasa si consideramos que hay una diversidad aquí entremedio, por ejemplo, vemos un feedback loop positivo, que es positivo, significa que si alguien hace algo, también pasa más de esto, y esto se trabaja mucho en estos, en los escenarios de pánico, si están en un mall, en un estadio de fútbol, en algún lado donde, por ejemplo, si ustedes están en un mall, y una otra cosa, una otra persona, empieza a correr, ustedes más probablemente no van a reaccionar, si dos personas van a correr de repente, tampoco va a pasar nada, qué si cinco personas de repente corren, qué si veinte personas de repente corren, bueno, más probablemente ustedes también simplemente ahí van a correr, no van a saber qué pasó, si hay un fuego, si hay un ataque terrorista, o si simplemente Elvis apareció ahí en el estacionamiento, entonces van a empezar a correr, y esos son estos umbrales de pánico, que se están investigando bastante, y aquí vemos entonces el efecto de diversidad, para tener un primer ejemplo así, para qué importa la diversidad, por ejemplo, yo tengo aquí una persona, y estos todos, estas otras personas, tienen un umbral de pánico de cinco, es decir, si una persona sale, no va a pasar nada, una persona está corriendo, ahora tendrían que correr cinco personas, y estos otros cuatro también saldrán, entonces ahí va a salir todo el resto, porque cada uno tiene un umbral de pánico cinco, entonces el promedio de este umbral de pánico es cinco, y cada uno es homogéneo, tiene este mismo umbral, qué pasa si las agendas son completamente diversos, es decir, aquí tengo una persona, que empieza a correr, y aquí mi segunda persona, tiene un umbral de pánico de uno, bueno, salió uno, él, este aquí está muy, está muy temoroso, entonces de ahí, bueno, también va a salir, qué pasa ahí con esta persona, el payaso, tiene un umbral de pánico, también bastante bajo de dos, entonces ya salieron dos, también va a correr, este el tercero, tiene un umbral de pánico de tres, también bueno, como ya salieron tres, uno, dos, tres, él también va a empezar a salir, entonces ahí va a salir uno atrás del otro, y todo el mundo va a salir, ¿no? como uno atrás del otro, y va a ser un resultado, que al final vamos a tener nadie en nuestro mall, pero los agentes aquí son muy diversos, entonces una dinámica diferente, ¿no? Interesante que también aquí, el umbral de pánico de promedio, también es cinco, ustedes ven aquí hay uno, plus dos, plus tres, plus cuatro, lo pueden calcular, y van a ver que el umbral de promedio es cinco, entonces si yo trabajo con un modelo agregado, voy a, no voy a, no voy a descubrir que aquí hay un comportamiento diferente que aquí, entonces la diversidad ya importa, aquí pasa algo muy diferente que aquí, aquí no pasa nada, hasta el cinco y ahí pasa todo, y aquí poco a poco la gente se desplaza, ¿qué pasa ahora si tengo una diversidad en el interesante entremedio? No, que aquí por ejemplo tengo una persona que salga, y aquí hay tres personas con un umbral de uno, bueno, ellos también van a salir, después tengo aquí una persona con un umbral de cuatro, bueno, ahora están afuera uno, dos, tres, cuatro, esta también va a salir, ahora tengo cinco personas afuera, entonces aquí las dos princesas también van a salir, y ahí ¿qué pasa? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas afuera, pero aquí, mi mariachi aquí tiene un umbral de ocho, no de siete, entonces él se va a quedar, y ya no, ya no va a salir nadie más, entonces aquí tengo uno que llaman, algunas veces como un firewall, ¿no? Este también en estos procesos de peculación, se trabaja por ejemplo en cualquier fenómeno que es contagioso, también en los bancos por ejemplo, cuando uno falla el crédito, el crédito empieza a fallar el otro, y son modelos así todos muy similares, lo interesante que también cuando ustedes lo calculan, el umbral de promedio también aquí es cinco, uno plus uno plus uno plus cuatro, y lo pueden calcular, el umbral de promedio también es cinco, pero tengo tres comportamientos muy diferentes, aquí no pasa nada hasta cinco, y ahí pasa todo, aquí con una pequeña cosa, ya empieza a pasar todo, y aquí pasa algo hasta un cierto punto, y ahí no pasa nada, ¿no? Entonces esto es importante de considerar la diversidad, aquí porque de la diversidad depende lo que va a pasar al final. De la misma manera la diversidad y estos puntos de inflexión, también son muy importantes para el feedback negativo, que en comparación contrario al feedback positivo, que nos lleva a estos extremos, el feedback negativo nos estivaliza, así en el entremedio, tal como por ejemplo así como un termostato regula la temperatura, puede regular la temperatura en una pieza, en una temperatura que sube y baja, y cuando baja a un cierto nivel, entonces empieza mi calefón, después baja de nuevo y empieza mi calefón, y al final me voy a establecer en una temperatura así en promedio, y sube y bajo por el promedio, y lo mismo hacen aquí las ovejas, por ejemplo, las ovejas también tienen una temperatura en promedio, y cuando hay más calor, van a enfriarlo, y cuando está demasiado frío, lo dejan calentar un poco, viceversa, y lo básicamente lo enfrían así con sus alas. Ahora, las ovejas logran esto no con un termostato controlado en el centro, centralizado, lo hacen con una diversidad, hay diferentes umbrales de cuando diferentes ovejas empiezan a mover sus alas para enfriar su casa, y con esto están manteniendo la temperatura en un cierto nivel, así con contribuciones muy diversas, la naturaleza les ha proveído una solución, donde pueden mantener una temperatura muy constante ahí dentro, bueno, en un cierto nivel colapsa, con 49 grados colapsa y todas las ovejas mueren, así también hay un umbral máximo, pero también es interesante que con una diversidad se mantiene así como se puede mantener un entremedio, como la temperatura en promedio se puede mantener con una diversidad, de umbrales de las diferentes abejas, lo mismo hacemos por ejemplo también muchas veces con el precio, así se interpreta el precio, un precio es un desarrollo dinámico, donde hay diferentes umbrales de oferta y demanda, que al final nos lleve en este proceso valraciano, como le llaman a este precio de mercado, que debe ser el precio donde las diferentes umbrales de ofertas y demandas, nos llevan a un promedio, ahora este proceso no lo entendemos por nada, hay que ser bien sincero, si alguien entendería este proceso de cómo se crea un precio, esta persona ya sería multibillionario, pero mañana en la bolsa ya, porque es muy difícil de predecir un precio, porque esos precios vienen de diferentes umbrales diversos, de oferta y demanda, de sensibilidades, lo que uno quiere, y por eso es tan difícil diferentes, diversos factores, es tan difícil de predecir realmente cómo va a ser el precio mañana, si ustedes podrían predecirlo, ya estuvieran muy ricos, entonces son todos problemas que todavía son abiertos, y vienen porque todavía no entendemos muy bien qué hacer con esta diversidad, sabemos que simplemente sacar un promedio nos da una primera idea, pero no llegamos al fondo de cómo funcionan estos mecanismos. Entonces vamos entonces a la parte más gruesa de la charla de hoy, y preguntamos cómo podemos medir la diversidad, yo dije que la diversidad está interesante entre medio, no es que somos completamente homogéneos, como todas las agentes con umbral de 5, tampoco sea que somos tan diversos, que tenemos un umbral 1, 2, 3, 4, tenemos un interesante entre medio, algunos tienen el mismo umbral y otros no, y ahí nos pasan las cosas interesantes, las cosas complejas. Tenemos cuatro métricas y empezamos con el primero, que es el más, tal vez el más profundo, el más básico, es la métrica de la entropía. La entropía ya la habíamos conocido en la charla, en la charla sobre el demonio de Maxwell, y he hablado mucho sobre la entropía, aquí hay un cuadro donde gastamos bastantes minutos explicándolo, entonces no voy a entrar de nuevo, pero tiene que ver con la segunda ley de la terminámica, tiene que ver con cuántas opciones tengo para elegir, y yo dije que la máxima entropía es cuando la distribución es uniformemente distribuido, y la mínima entropía es cuando, la verdad es que no hay uniformidad, es cuando hay la máxima estructura, por ejemplo, esta es la mínima entropía aquí, y esta es la máxima entropía aquí. Se puede reducir a la incertidumbre, porque cuando está todo uniformemente destruido, tengo el máximo de incertidumbre. Esta es la fórmula que Schoenen nos dejó, Claude Schoenen, aquí está, aquí está su fórmula, y esta es su función de entropía binaria, donde tengo una moneda cara y sello, por ejemplo, y tengo una chance de 50-50. Lo más importante para las métricas de entropía, y no vamos a entrar así al profundo a la matemática, así se ve, así se ve la fórmula. Es que simplemente lo que le quiero que recuerden, o que entiendan, es que cuando mido entropía, básicamente mido la uniformidad de una distribución. Por ejemplo, aquí tengo una distribución de cuánto cara y cuánto sello hay, y cuando aquí tengo casi, está seguro que mi coin está muy biased, es que siempre va a salir cara, o aquí siempre va a salir sello, y no es la distribución, es bastante biased, ¿no? Entonces yo tengo 99% de probabilidad de sacar cara, y solo 1% de probabilidad de sacar sello, o al revés. Y aquí, cuando hay el máximo de incertidumbre, es que realmente tengo 50-50, ¿no? Tengo una chance de 50-50, pero todo esto, métrica de entropía, me miden entonces, esta hace esta fórmula aquí, me miden qué uniforme, o qué no uniforme, esta es de distribución. Entonces yo tengo una variable que se llama P, por proporción o por probabilidad, y me miden qué desiguales son estas proporciones distribuidas, o si son todos uniformemente, si cada uno de estos tiene el mismo tamaño. Y ahí tengo una métrica de diversidad, qué diverso es mi distribución. Hay una forma generalizada de la entropía, empieza en simplemente contar en cuántos números diversos tengo. Por ejemplo, si tengo una moneda, tengo cara y sella, son que sello y son dos. Si tengo un dado, yo tengo seis, ¿no? Tengo un número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así ya empieza. Y después, esta es la forma más básica de la entropía, cuántas diferentes opciones tienes, y después veo, bueno, cuál es la probabilidad de cada uno. Si mi dado está uniformemente destruido, si realmente la probabilidad es un sexto para cada uno, es máxima de entropía. Si mi dado es un poco bias, ahí tengo menos incertidumbre, porque yo sé que va a salir un seis, porque este dado está manipulado, ¿no? Entonces, pero empieza en saber cuántas diferentes opciones tengo, y después la entropía, formas más avanzadas, como lo de Shannon, por ejemplo, de Boltzmann, de Gibbs, básicamente me dicen qué uniformemente están destruidos. No tenemos que entrar a estas fórmulas, pero tal vez también en la economía o en la biología han escuchado de estos índices como el índice de Herfindal o el índice de Simpson. Estos básicamente son métricas de entropía también. Y la misma idea que, por ejemplo, el índice de Simpson, o de Herfindal, me mide qué concentrado es una economía. Si tengo una empresa, tiene mucho poder de mercado, los otros tienen poco, pero son estas distribuciones aquí, ¿no? Aquí tengo una empresa que tiene mucho market share y aquí tengo una empresa que tiene poco. Aquí es como 50-50, mucha competencia, y aquí es al revés. El índice de Simpson me hace algo similar con el número de especies y la distribución de las especies, lo que hay en la biología. Pero esas son todas métricas. Lo importante es que simplemente aquí hay una variable nomás, que es veamos qué igual o qué uniforme y qué desigual es la distribución de las proporciones. Hay otra familia de métricas de la diversidad que no apuntan a las proporciones, pero más a los atributos de estos proporciones y la distancia entre estos atributos. Entonces, ayer no nos importa tanto como cuánto hay de cada uno, pero qué es y qué distante es una del otro. Y esta familia muchas veces se llama métrica de distancia. Por ejemplo, aquí hay la diversidad de Weizmann que se usa mucho en la biología. Aquí, por ejemplo, tengo diferentes especies y aquí tengo un árbol así de herencia de las especies. Por ejemplo, aquí tengo la célula madre, la primero. Aquí tengo los monos y aquí nos dividimos los humanos y los chimpancés y al final tienes diferentes especies aquí abajo y puedes ver qué lejos entonces es el chimpancé del humano moderno. Bueno, tú simplemente cuentas la distancia en esta red aquí y cómo se acuerdan de la teoría de la análisis de las redes. Hemos hablado de eso. Es una distancia geodésica de un nodo al otro. Esto es básicamente lo que es esta diversidad de Weizmann y estas medidas de las diversas instancias. Ahora, yo necesito una red tipo aquí tengo una red de herencia genética y ahí yo puedo medir la distancia geodésica, la distancia más corta entre un nodo y el otro y eso sería mi distancia y ahí tengo una métrica de diversidad. Qué diverso es este grupo aquí que se incluyen chimpancís y humanos modernos o homo sapiens. Ahora, el problema es qué pasa si no tengo una estructura de la red natural. ¿Se acuerdan? En la análisis de redes hablé mucho de eso que primero necesitan una red y aquí parece que hay una red natural, pero no siempre tenemos una red donde esto realmente aplica, pero es una métrica muy importante para que nos permite medir la distancia entre un objeto y otro. Sin embargo, aquí en pura y estricto senso, en esta métrica pura, no nos importa la distribución de las diferentes partes, no nos importa tanto. Podríamos incluirlo, pero en la teoría pura estas métricas son más simila la distancia entre A y F que sería 1, 2, 3, 4, entonces, y no es qué porcentaje en la entropía yo miraría la uniformidad de esta distribución aquí abajo y en las métricas de distancia no. Entonces, aquí también podríamos ver una aplicación moderna de algo similar y hay un colega investigador chileno, César Hidalgo y justo juntos con un colega venezolano, Ricardo Hausmann y al final se agregó otro colega chileno, el Sebastián Bustos que trabajaron mucho en eso y desarrollaron diferentes índices que usan esta distancia para ver la diversidad de una economía y ahí volvemos a este ejemplo donde yo dije la teoría tradicional de la economía siempre dice que hay mucho capital y mucho trabajo y ahora así César Hidalgo y sus coautores pensaron cómo podemos incluir la diversidad en las capacidades lo que existe en una economía entonces la meta es ahora medir la diversidad de las capacidades en una economía vamos a ver cómo podríamos hacer eso bueno primero empezamos con la idea básica que diferentes ambientes diferentes entornos necesitan diferentes tipos de capacidades esto ya hemos hablado en la teoría de la evolución les he mostrado varios ejemplos donde hay un entorno y ahí se puede con diferentes características enfrentar estos diferentes entornos y bueno no olvidemos del entorno ahora y decimos simplemente diferentes capacidades que en un cierto entorno nos ayuden de crear diferentes productos y hay una diversidad de capacidades que nos llevan a una diversidad de productos y el supuesto sería que aquí hay otra economía que productos similares requieren capacidades similares por ejemplo esta economía aquí produce bebidas camisas y manzanas y tiene un cierto de capacidades y esta economía aquí produce teléfonos celulares y autos y también camisas y tiene otro set de capacidades entonces este sería un supuesto y ahí podríamos imaginarnos que funciona la economía ahora que es el problema es que nos faltan las estatísticas sobre las capacidades no sabemos que exactamente que son las capacidades en todos los países del mundo simplemente no lo hemos medido entonces lo que dijeron aquí César Hidalgo y colegas es buscamos una métrica basada en el producto en el resultado que son los productos aquí porque esto si conocemos la verdad es que no conocemos ni siquiera la verdad es que estamos todavía tan incierto en la economía que ni sabemos muy bien cuáles exactamente son los productos que se producen en cualquier economía imagínense ni sabemos eso pero lo que si sabemos y eso es casi una suerte que sabemos qué productos los países exportaron bueno ahora al fin aquí tenemos una base de datos que tenemos desde los años 60 y sabemos qué tipos de productos realmente cualquier país exporta a otro país en cualquier producto importa a otro país entonces ahí tenemos esto sabemos la diversidad de los productos ahora lo que dijeron estos autores es que si sabemos los productos suponemos que productos similares requieren capacidades similares y ahí a ver si podemos estimar la diversidad de capacidades lo que hay en diferentes economías del mundo y veamos si la diversidad de capacidades nos contribuye al crecimiento económico si la verdad es que no es tal como le dije aquí que la verdad es que no importa si está todo igual y todo homogéneo pero si consideraremos la diversidad si este tiene algún efecto para el crecimiento económico y ahí querrían medir la diversidad de capacidades entonces empezaron con dos supuestos y si vemos nuestras economías aquí podemos ver que algunas economías producen más productos que otros y ahí podemos suponer que cuando una economía produce más productos también productos más diversos es más probable que bueno tiene capacidades más diversas no esta economía produce bebidas y camisas y celulares y autos y manzanas y esto es solamente bebidas y camisas entonces podríamos suponer que esta economía aquí arriba tiene más diversas capacidades que la segunda porque produce más productos diversos no y el segundo supuesto es entonces si vemos todas las economías aquí lo que producen vemos que algunos productos están producidos casi por todos los países por ejemplo aquí en este ejemplo todos los países producen bebidas y camisas pero algunos pues este es el único país que produce celulares y el único país también que produce autos no entonces un supuesto sería que bueno si hay productos que son menos ubicuos que no existen tanto en el mundo que no se producen tanto en el mundo que no se exportan tanto en el mundo entonces más probable que hay capacidades se necesiten capacidades más sofisticadas para entonces producirlos no entonces y dado que todo el mundo produce bebidas y camisas bueno más probablemente no es tan sofisticado hacerlo ahora aquí tenemos un problema porque como pueden ver este aquí también es el único país que produce diamantes podría ser petróleo también ahora es tan sofisticado producir diamantes o petróleo capaz que no capaz que es más fácil extraer diamantes que producir textiles pero muy pocos países en el mundo lo hacen entonces ¿este realmente es sofisticado? no no es sofisticado simplemente hay una escasez aquí de este producto y el problema entonces bueno cuando falta de ubicuosidad del producto es porque son capacidades sofisticadas que necesitan o porque simplemente hay una escasez del producto y aquí de nuevo tienen otro supuesto y con eso terminamos así los supuestos lo que hacen en el modelo todos los modelos son llenos de supuestos ¿no? es que dicen que si el país también produce muchos otros productos como esta economía aquí que produce sí el único produce autos pero también produce muchos otros productos entonces sea probable que esta falta de ubicuidad viene porque se necesitan capacidades muy sofisticadas y cuando realmente este país bueno produce diamantes el único produce diamantes pero tampoco produce mucho más entonces podemos decir miren este más probablemente es por la escasez de los productos entonces este también hay que hay que hay que considerar entonces ahí tenemos ahora una dinámica entre las capacidades queremos medir la diversidad de las capacidades entonces muy sofisticado muy poco sofisticado igual es la diversidad de las capacidades aquí y tenemos así también que muy ubicuos son los diferentes productos y uno realmente se relaciona con el otro podemos ver porque cuando es muy ubicuo cuando es poco ubicuo puede ser por capacidades o por escasez y ahí vemos de nuevo cuántos productos realmente producen y aquí bueno los dos tienen uno que ver con el otro ¿qué podríamos hacer entonces? lo que hicieron los autores aquí de la universidad de Harvard que es bastante ingenioso entonces crearon una red una red es muy importante y ahí podemos medir distancia hacia diversidad entre los diferentes nodos y aquí tenemos países países uno dos tres cuatro y diferentes productos bebidas camisas autos y celulares entonces vemos que este país exporta cuatro diferentes productos y este país solamente uno entonces ahora primero podemos ver que es la diversidad en la producción la exportación mire este es el país parece que el más el que produce más diferentes productos tiene cuatro este solamente uno este dos este solamente uno ¿qué pasa con los productos? bueno algunos productos son más ubicuos que otros este producto por ejemplo solamente producido por el país uno y este país está producido por dos países eso también por dos países este país bueno casi todo el mundo lo produce excepto el país número dos entonces es un producto bastante ubicuo que es omnipresente mucha gente lo tiene entonces ahora ¿cómo ustedes cualificarían clasificarían estos diferentes países? ¿qué es el país que tiene así como más capacidades o más diversidad? aquí tenemos por ejemplo bueno podríamos decir que simplemente es la cantidad de productos que producen tendríamos un ranking muy claro bueno no muy claro porque este sería entonces el más sofisticado después viene esto y estos dos aquí son casi iguales número dos y número cuatro podríamos diferenciar qué país es más sofisticado el país número dos o el país número cuatro bueno ahora vemos aquí la red por el otro lado ¿no? este ambos producen solamente un producto pero este producto está producido por dos países y este producto está producido por tres países entonces este producto es mucho más ubicuo que este que significa que la verdad es que podemos con el razonamiento anterior suponer que este requiere menos sofisticación capacidades menos sofisticado que esto hay y por lo tanto la economía número dos es superior al país a la economía número cuatro entonces sí importa mucho que que diverso también están los productos no solamente las economías ¿no? y podríamos ver por ejemplo aquí el producto que produce el país número dos que aquí es mejor tiene una diversidad haciendo la sofisticación de dos es decir dos otros países producen este producto que pasa con la economía número cuatro aquí él produce uno dos tres cuatro productos que diversos están en promedio bueno uno plus dos es tres cuatro cinco seis siete ocho dividido por cuatro también tiene una diversidad de productos de dos ¿no? ocho dividido por dos entonces también la economía número uno de una diversidad de productos de dos que es igual a la diversidad de productos de la economía segunda que también es dos entonces pero qué economía es ahora más sofisticada en este sentido que necesita capacidad más sofisticada bueno me dirían obviamente el país número uno ¿por qué? no porque los productos están más o menos ubicuos simplemente porque la economía número uno produce más productos diversos entonces yo aquí yo puedo simplemente irme ir a y vuelta y decir mire qué país produce cuántos productos después me voy al otro lado y veo aquí en el otro lado bueno qué diversos son los productos qué ubicuos o al revés qué escasos son los productos después qué otros productos produce mi economía de vuelta y voy de vuelta y voy de ida y de vuelta puedo hacer diferentes iteraciones de un lado al otro y medir básicamente aquí una distancia en esta red y ver la diversidad de esta capacidad de producción y ahí los autores Hidalgo y Hausman sacaron lo que ellos llamaron el índice de la complejidad económica el economic complexity índice ahora la verdad es que desde un punto de vista de la ciencia de complejidad muchos de nosotros colegas dicen que bueno tanto complejidad no es es una métrica de diversidad que es muy importante y una métrica muy sofisticada de la de la diversidad pero complejidad tiene que ver también con otras cosas como hemos dicho no tiene que ver que son adaptativos que aprenden que son pendientes del camino entonces hay como realmente no muchos otros colegas no están tan seguros si este realmente no creemos que este captura la complejidad económica pero captura uno o dos o tres aspectos de la complejidad muy importante que las entes son conectados y que son diversos y es una métrica básicamente aquí de diversidad de la métrica de distancia y lo mismo lo podemos medir que sofisticado ellos lo llaman complejo están mis productos y ahí sacaron estos dos índices el índice de la complejidad económica y el índice de la complejidad de productos algo sofisticado pero básicamente es una métrica de distancia de la diversidad ahora lo que es más impresionante todavía ellos vieron que impacto tiene esta métrica con el crecimiento económico y aquí podemos ver por ejemplo dos países con el crecimiento económico este es Tailandia el rojo tal vez no lo pueden ver muy bien y eso es Ghana y básicamente pueden ver que Tailandia creció mucho la economía en los últimos 30 años en los últimos 40 años y Ghana creció muy poco la economía ahora decimos que normalmente bueno esto viene de capacidades entonces tenemos una métrica de capacidades que Tailandia debe tener mucho más capacidades como medir las capacidades podríamos medirlo con bueno la educación que educado está la gente la población cuántos años de escuela hay en promedio en el país y ahora ahí vemos que tiene nada que ver uno con el otro si vemos en los años de escuela Ghana incluso invirtió más en la educación en promedio el ciudadano de Ghana tiene más educación que la de Tailandia y tiene ninguna correlación aquí con con el resultado de crecimiento económico si veamos sin impago aquí la capacidad es medido por la capacidad de producción con la diversidad de las capacidades en la producción vemos que hay una correlación bastante estrecha entre el crecimiento económico y lo que llaman los autores aquí el índice de la complejidad económica también aquí ellos lo comprobaron con otros índices de capacidades por ejemplo variables institucionales que aquí en organismos internacionales como la CEPAL son siempre muy importantes la estabilidad institucional la gubernamentalidad la rule of law la regla de la ley el índice de corrupción la eficiencia del gobierno y cuando medimos todas estas cosas y lo correlacionamos con el crecimiento económico las correlaciones son bastante bajas sin embargo la correlación así con el índice de la complejidad económica con la diversidad económica de las capacidades de producción es una correlación bastante alta entonces nos dice básicamente que este índice aunque está basado en resultados hemos medido aquí a partir la verdad es que de los productos en el comercio internacional ni siquiera hemos medido las capacidades pero nos puede explicar mucho más del crecimiento económico que algunas métricas que apuntan directamente a lo que deberían ser las capacidades de una economía tal como la educación tal como el nivel de instituciones y este tipo de métricas entonces este fue un éxito considerable que han encontrado algo que nos explica una parte importante del crecimiento económico y resulta que es la diversidad en estos productos o por lo tanto se supone que en las capacidades de diversidad en las capacidades de la producción entonces usar modelos agregados donde decimos no importa si produces perras o manzanas o computadores o lo que sea la verdad es que bueno ellos pierden un aspecto importante y esta es la diversidad de los productos y de las capacidades de producción y con esto vamos a la tercera métrica de diversidad que seguramente muchos de ustedes conocen que es la varianza o la raíz de la varianza la desviación estándar que muchas veces aparece en la estatística y esta es como una mezcla un poco de la entropía que estuvimos hablando antes y la métrica de la distancia que estuvimos hablando recién por ejemplo si aquí tenemos nuestra métrica de la entropía yo le dije que la entropía simplemente mide la diversidad en una distribución es decir la non uniformidad y la diversidad de las diferentes proporciones y las proporciones mismo las P probabilidades son muy diversos o si son todos homogéneos que significa que uno tiene una distribución uniforme lo que hace la varianza es también considera estas proporciones pero va más allá que mide otra dimensión que mide por ejemplo cuánto hay y qué es de cada uno no solamente cuánto hay pero también qué es y por ejemplo aquí tenemos dos dólares y un dólar el verde es el un dólar el rojo es el dos dólares podemos calcular un promedio aquí por ejemplo tenemos 20% dos dólares 80% un dólar el promedio es 1.2 aquí 50-50 el promedio es 1.5 y la varianza es la distancia en cuadrado porque la distancia puede ser cuadrado no sirve porque la distancia en cuadrado siempre es positivo del promedio creo que esa es la varianza la distancia en promedio y pedimos la verdad es que esta diversidad aquí de esta dimensión incluyendo considerando cuánto hay de cada uno pero también qué grande es por ejemplo si tenemos ahora una mezcla de 5 dólares y un dólar la entropía no nos podría medir la diferencia la entropía entre esta distribución y esta distribución ahí sería exactamente lo mismo porque la entropía no mide esta dimensión lo que hay aquí arriba la varianza sí y por lo tanto aunque aquí tenemos también un promedio de 1.8 que son 20% de 5 dólares y 80% de 1 dólar la varianza aquí es mucho más grande que aquí entonces la varianza mide este tipo de diversidad en la dimensión de lo que es lo que estamos midiendo algo que la entropía ni considera y por eso esto tiene mucho que es muy similar entonces a estas métricas de distancia se acuerdan la distancia aquí en estas métricas dijimos que bueno ahí no nos importó tanto se podría pero en el estricto senso puro no nos importó cuánto hay de cada uno de esta especie esta especie esta especie esta especie simplemente medimos la distancia entre ellos y lo hicimos la distancia midiendo a través de la distancia geodésica en una red en la varianza necesitamos una red muy muy especial que es una escala única entonces la varianza solamente te funciona si tienes una escala funciona por ejemplo súper bien con dólares tienes aquí un dólar dos dólares tres dólares cuatro dólares cinco dólares pero tiene que ser una escala no pueden ser perras manzanas y computadores porque esto no puedes ponerle en una escala lógica entonces tienes que poner esta red en una escala y ahí puedes medir la distribución de la varianza y si tienes un caso así la varianza puede ser muy poderosa y para ver un ejemplo concreto de cómo la diversidad medido en varianza nos contribuye al desarrollo vamos a ir a un ejemplo mucho más micro en el ejemplo anterior tuvimos un nivel muy macro con economías y capacidades y países y ahora vamos a un nivel realmente de grupos de individuos de personas y alguien que ha trabajado mucho en este tema y en el tema de cómo la diversidad medido en varianza el rol que juega en la complejidad y cómo contribuye es Scott Page que ya he mencionado varias veces y él ha elaborado un que se llama el teorema la predicción de la diversidad que tiene mucho que ver con lo que se conoce de la sabiduría de los grupos también un libro popular por ejemplo bastante conocido de James Zorovicki sobre la sabiduría de los grupos y en la anécdota inicial de este libro Zorovicki cuenta un cuento de Francis Galton una persona histórica en la ciencia cuando él estaba en una feria de condado y descubrió que una muchedumbre una multitud de personas las masas los crowds los grupos dedujo con precisión el peso el peso de un boy incluso mucho más exacta que la mayoría de los miembros de la muchedumbre y también más cercano que cualquier de las estimaciones de los expertos en ganado incluso y este no se conoce de la sabiduría de los grupos que los grupos pueden ser mucho más sábidos incluso que los mejores expertos y Scott Page desarrolló la matemática detrás de eso y esto funciona también con la varianza y el resultado para ya de contárselo es que importa mucho la diversidad lo que hay en el grupo y la diversidad lo que hay en el grupo hace el grupo tan sábido entonces ¿cómo funciona eso? ¿cómo podríamos imaginarnos eso? bueno tenemos aquí un boy y tenemos ahora una muchedumbre de personas que estiman que hacen predicciones sobre el peso de este boy tenemos nuestra muchedumbre que es Alex Bernie y César y cada uno hace estimaciones Alex dice digamos 400 libras Bernie dice 10 libras y César dice 16 libras y el verdadero peso de este boy son 11 la verdad es que en promedio el peso de un boy son 1100 libras entonces estos son 11 libras aquí nuestro ejemplo esquemático y ahora podríamos preguntar mire ¿cuál es el error de cada uno de estos? o ¿cuál es el error en promedio de estas estimaciones? ¿no? el verdadero peso es 11 Alex estimó 4 Bernie 10 César 16 y normalmente se pone aquí el error en cuadrado si ustedes conocen estatística esto muchas veces ocurre porque en el cuadrado la distancia siempre es positivo ¿no? 4 menos 11 sería negativo pero en cuadrado es positivo y de nuevo ahí podemos sacar la raíz y nos queda de nuevo 7 y entonces podríamos ahora calcular el error en cuadrado o sacar el cuadrado después en cuadrado sacar la raíz después y tenemos aquí una distancia de 7 de 1 y de 5 y el error promedio entonces son 25 ¿no? 49 plus 1 plus 25 son 75 dividido por 3 son 25 entonces el error promedio en cuadrado al cuadrado son 25 o en promedio 5 libras si sacamos la raíz de nuevo son 5 libras el error el promedio de las estimaciones aquí de verdad es que son son 10 ¿no? son 4 plus 10 son 14 plus 16 son 30 dividido por 3 dividido por 3 30 por 3 son 10 entonces el promedio aquí de estimación son 10 ahora podríamos medir la diversidad la diversidad en las estimaciones esto también es muy importante y como tenemos aquí una una única escala tenemos el peso del boy ¿no? si una estimación Alex dice que son 4 libras Bernie 10 César 16 pero es todo en una escala es siempre peso ¿no? son libras 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 y ahí podemos entonces medir la diversidad con la varianza porque ahora si funciona que tenemos una única escala no tenemos perras y manzanas entonces calculamos la varianza como ya he dicho es la distancia cuadrática al promedio aquí el promedio las estimaciones no entonces ponemos 4 menos 10 son 36 podemos de nuevo sacar la raíz y tenemos 6 y tenemos una diversidad una varianza de 24 una desviación estándar si sacamos la raíz de 4.9 entonces lo que Scott Page ahora nos enseña que es un teorema matemático es que el error de la multitud en cuadrado el error de la multitud es el error que aquí tenía la multitud que tenía la multitud es el error lo que fue el promedio de la multitud fue 10 y el verdadero fue 11 entonces el error aquí es 1 en cuadrado también es 1 1 en cuadrado es 1 es igual al error promedio en cuadrado que son 25 menos la diversidad que es 24 y es verdad 25 menos 24 es 1 y el error de la multitud 11 menos 10 también es 1 si entonces este ejemplo en el ejemplo de Francis Galton estos fueron 0.6 libras entonces la multitud estimó el peso del boy solamente con 0.6 libras de error que es la verdad es que es impresionante no es casi exacto si uno ve un boy tan grande lo que es importante aquí de esta fórmula y este realmente es un teorema matemático entonces ustedes pueden cambiar los números lo que quieren si siguen esta lógica este siempre va a resultar igual lo que es lo importante es la interpretación de esta fórmula la matemática es bastante conocido pero que es la interpretación es que las capacidades individuales importan y la diversidad colectiva también importa para reducir el error de la multitud porque lo que queremos hacer aquí es tener el error de la multitud pequeño o encontramos que los grupos normalmente son sábidos significa que tienen un error pequeño aquí y este error es pequeño si el error promedio en cuadrado es pequeño si todos ellos aquí están buenos no digamos si todos aquí estimarían bien esta distancia sería muy pequeño este sería muy pequeño por lo tanto el error de la multitud sería muy pequeño y la diversidad tiene que ser alta porque la diversidad aquí es algo positivo ¿no? y este le llama Scott Page la ley de la multitud gana el promedio y esto es porque la diversidad aquí en la varianza está medido como una suma de cuadrados ¿no? este es un cuadrado plus un cuadrado plus un cuadrado dividido por en promedio esta es la diversidad aquí 36 plus 0 plus 36 dividido por 3 es 24 pero esto solamente puede ser positivo porque son cuadrados al ser cuadrados son positivos la varianza siempre debe ser positivo es por lo tanto en esta fórmula diversidad siempre reduce el error promedio para tener el error de la multitud entonces lo más diversidad lo que tengo si esta diversidad aumenta si es más grande el error de la multitud va a ser más pequeño ¿no? y y y esto significa también si yo ahora anulo eso yo puedo reemplazar el igual con un más grande que esto también me significa que el error promedio de los individuos siempre debe ser más grande que el error de la multitud en cuadrado porque esta diversidad siempre me reduce el lado derecho de la ecuación y me afecta el lado izquierdo entonces si saco la diversidad y solamente por ese positivo este tiene que ser más grande al final que esto y esto la verdad es que es la sabiduría de los grupos me dice básicamente que los grupos son más inteligentes que el promedio de los individuos el total es diferente que la suma de las partes ¿no? es casi un fenómeno emergente la matemática funciona porque así funciona el cuadrado ¿no? si hacen el cuadrado del promedio es más pequeño que el promedio del cuadrado pero esto si funciona la matemática entonces es un teorema realmente matemático ¿no? esto no es como una coincidencia siempre debe ser así las grupos siempre deben ser más inteligentes tienen un error más pequeño que el promedio de los individuos ahora siguiendo esta misma lógica ahora podríamos explorar cuando un grupo está sábido y cuando el grupo no está sábido por ejemplo si tenemos entonces un pequeño error del grupo es decir que este lado es pequeño ¿cuándo nos pasa que este lado es pequeño? bueno veamos la fórmula nos pasa cuando el error promedio de los individuos es pequeño y cuando la diversidad es pequeña ¿no? entonces son individuos brillantes cada uno es brillante hay cada uno tiene un error de promedio bastante pequeño ¿no? son todo más como ver ni casi todo llegan cerca del peso correcto del boy y la diversidad también es pequeña porque si son brillantes son todos igualmente cerca es como homogéneo en sus capacidades y aquí sí la verdad es que resulta que el error es pequeño entonces tener muy buena gente sirve y no necesitas diversidad no debes tener diversidad porque si son todos tan buenos no necesitas una diversidad una varianza ¿qué pasa? el error es pequeño pero si hay un promedio del error bastante grande como nuestro ejemplo anterior también ahí la diversidad debe ser grande porque si hay algo grande aquí menos algo grande aquí substrayendo algo grande aquí este también queda pequeño ¿no? así funciona la matemática y eso la verdad es que es como la idea de la sabiduría de los grupos de wisdom of the crowds ¿no? hay individuos bastante tontos pero son diversos y ahí también el error de la muchedumbre en cuadrado es resulta pequeño y esto es lo sorprendente ¿no? la diversidad aquí sirve mucho ahora seguimos jugando el juego ¿qué pasa ahora si este aquí es grande? bueno la verdad es que combinatóricamente podría ser que el error aquí es pequeño y la diversidad es grande pero esto no puede ser lógicamente porque si son todos tan buenos si el error es si el error es pequeño de cada individuo no pueden ser diversos en su capacidad porque no bueno si miren la única escala ¿no? no pueden ser diversos si son todos tan buenos porque son todos si son todos buenos por definición son homogéneamente buenos pero lo que sí puede resultar es que el error es grande cuando el error de promedio es grande y no hay diversidad y esto la verdad es que la sociología es mucho más conocido este libro aquí de Charles McKay viene del año 1841 y dice The Madness of the Crowds ¿no? de ahí viene la verdad es que este título que ya tiene 160, 170 años más este libro significa que tenemos un error de promedio de los individuos bastante grande y no hay diversidad hay esto que los sociólogos muchas veces llaman groupthink el pensamiento en grupo que todos piensan iguales pero todos somos tan malos y el padre de la sociología por ejemplo si se acuerdan Max Weber él siempre ha dicho que mire la muchetumbre las masas son tontos ellos no pueden pensar hasta el día después de mañana digamos como y las muchetumbres también mataron Sócrates ¿no? de siempre desde este momento se dice que mire la muchetumbre la verdad es que no son muy inteligentes es un mob son hay muchos efectos negativos y esto también puede pasar y muchas veces pasa pasa que la verdad es que la muchetumbre no es inteligente no es sábado la verdad es que pueden ser locos mucha gente juntos y en la sociología entonces se analiza también eso entonces pero matemáticamente podemos ahora Scott Page lo cuantificó aquí así y podemos ver exactamente cuando esto pasa pasa que la muchetumbre está loco tiene un error muy grande cuando los individuos tienen errores y cuando no hay mucha diversidad entonces diversidad en general muchas veces no sirve y esto es lo que nos viene de aquí de un ejemplo hacia la micro de nuevo la diversidad si importa la diversidad en este caso la varianza incluso nos mejora el resultado de las estimaciones si estas estimaciones van en una única escala y eso nos lleva a la última familia que tenemos aquí de la diversidad que es la diversidad ajustado al entorno que se llama muchas veces son métricas de atributos por ejemplo yo dije ahora según el teorema de Scott Page que la diversidad siempre es bueno la diversidad reduce el error de los individuos ahora imagínense que tienen una cirugía al corazón que prefieren un equipo aquí completamente diverso así donde hay el Santa Claus y la policía y el juez operando su corazón o quiero un equipo completamente homogéneo ¿no? entonces así la diversidad realmente siempre me ayuda bueno depende mucho de la tarea ¿no? entonces hay también estos dichos uno dice que dos cabezas piensan mejor que una esa sería como la sabiduría de los grupos o muchos manos en un plato hacen mucho garabato ¿no? entonces esto también aquí no siempre sirve entonces que obviamente la solución aquí depende de la solución de este paradojo a supuesto depende de que qué tarea estamos hablando muchas veces se distingue entre tareas con 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 yuntivas o tareas disyuntivas y y así también muchas veces para usted le sirve la diversidad en el equipo y otras veces no ¿y de qué depende? bueno depende de la naturaleza de la tarea por ejemplo si ustedes se imaginan que crean un equipo un equipo así para su empresa o para otra cosa y van a un viaje y ya saben que van a viajar que se yo por ocho países en Europa entonces ¿les sirve ser totalmente homogéneo o totalmente diverso? entonces si tienen un equipo así con diez miembros bueno por ejemplo si saben ya que van a viajar por ocho países les sirve tal vez tener una persona en su equipo que habla el idioma de cada uno de los ocho países no necesitan alguien de la diversidad que habla chino que habla ruso no es suficiente que tienen la diversidad que es justo para ajustado para este tipo de tarea entonces la diversidad siempre depende del tipo de la tarea y esta noción está cuantificada en una ley que viene de la cibernética la cibernética como ya he dicho es otra de las ciencias de que nos alimentamos en la ciencia de la complejidad no ya hablamos del caos de la dependencia del camino de los sistemas dinámicos la cibernética también es algo una rama muy influente en los sistemas complejos y esta ley aquí se llama la ley de la variedad requerida de Ross Ashby dice variedad absorbe variedad en términos menos abstracto dice que el número mínimo de estados necesarios para controlar cibernética es la ciencia del control o para enfrentar un sistema es el número dado de estados del sistema entonces si me voy a ocho países de Europa necesito enfrentar esta diversidad números del sistema también en términos más cognitivos se habla de grados de libertad entonces necesito tantos grados de libertad en mi sistema para enfrentar la diversidad de las grados de libertad en el ambiente y ahí puedo enfrentar o incluso controlar el ambiente si tengo menos grados de libertad no me va a funcionar y entonces este me dice que bueno la diversidad depende del ambiente y esto nos lleva de vuelta las ideas que ya estamos hablando de la evolución de Maxwell que se ajusta a esta diversidad aquí vimos el entorno y las capacidades de la población que se ajustan mejor al entorno y entonces nos dice aquí la diversidad tiene que ver con el entorno y ahí tengo que empezar qué atributos me sirven y cuáles no no me sirve de la diversidad hasta tener alguien que hable chino en mi equipo si me voy a Europa entonces ahí básicamente por eso se llama la diversidad de atributos y simplemente hago listas y cuento los diferentes atributos y aquí ahora yo puedo mezclar perras y manzanas en comparación con la varianza en la varianza me sirvió necesitaba un promedio ahora la verdad es que en esta familia de diversidad en esta familia de diversidad de atributos no tiene que ser todo en una única escala no tiene que ser un dólar dos dólares tres dólares cuatro dólares cinco dólares para sacar un promedio de dólares puede ser multidimensional yo puedo tener perras manzanas alemán francés chino lo que sea ni siquiera hay necesidad de ponerlo en una escala juntos yo simplemente miro la diversidad de los atributos que se me ajustan a mi entorno y aquí también esto por ejemplo algo así una metría de diversidad así es el índice de desarrollo humano por ejemplo ahí dicen que bueno de qué depende el desarrollo humano que dirán ustedes qué es desarrollo humano bueno depende del entorno depende de qué nos importa en la vida en el mundo y en Naciones Unidas se ha llegado a la conclusión el índice de desarrollo humano que importan tres cosas es la salud la educación y el ingreso entonces el índice de desarrollo humano se basa en cuatro categorías uno es de salud cuánto tiempo vives otro es educación la tasa de literatura y cuántos ciudadanos van a la escuela y el tercero es el ingreso y con estos tres se dice este es desarrollo humano esto enfrenta mejor nuestro entorno nuestros desafíos y cuando uno está muy bien parado en estos indicadores uno está desarrollado esta es la esta es la diversidad que requiere el ambiente en este mundo que nos hace desarrollado o no ahora mucha gente critica este índice por ejemplo qué pasa con la democracia con los derechos políticos o qué pasa con bueno con otros aspectos que también son importantes algunos algunos dicen aquí por ejemplo tenemos un índice de la felicidad y vemos que la felicidad si uno pregunta que investiga qué felices de la gente tiene muy poco que ver con el ingreso ustedes pueden ver aquí esto siempre me sorprende si tienen ingresos así de seis siete mil dólares al año hasta aquí básicamente esta es la felicidad aquí este es el ingreso cuando uno se mueve hasta allá parece que sí sube la felicidad pero parece que aquí hay como un threshold de siete ocho mil dólares al año de ingreso el ingreso por capital donde después la verdad es que con más ingreso ya no sube mucho la felicidad entonces ustedes pueden tener un ingreso por capital en esa economía de treinta mil dólares o de siete mil dólares y básicamente van a tener una felicidad similar que básicamente dice que sí dinero es es importante especialmente al comienzo pero después que las necesidades básicas están más o menos satisfechos y el más más ingreso ya nos le aumenta la felicidad entonces el ingreso realmente es importante para el desarrollo humano sí para satisfacer las necesidades básicas pero que quien me mide la diversidad requerida para la felicidad para otras cosas bueno y hay muchas discusiones y estos y esto es así como el lado negativo la desventaja de estos métricos de diversidad que son muy discutibles qué atributo mides eso depende de qué atributo te importa para esta tarea esta tarea se llama desarrollo y qué atributos me importan aquí también no tengo que tener una meta tan abstracta yo puedo irme a algo donde yo he trabajado mucho hace algunos años atrás que medir qué preparados son los países para la era digital entonces bueno qué importa en la era digital diferentes índices de la preparación para la para la época para la era digital y aquí uno puede bueno aquí hay varios índices más que una docena de índices y dicen que bueno algunos bueno importan si tienes muchos celulares no importan si tienes mucho banda ancha no importa si tienes muchos compradores no la verdad es que importa si la gente está muy bien educado para aprovechar la tecnología entonces esto también quiero decir en la vida diaria por ejemplo en mi trabajo estas métricas de diversidad entran mucho y ahí nos estamos rankeando los países diciendo que mire este país logra más es porque enfrenta mejor las diversidades del entorno que este otro pero quién me dice que es esto o el otro y lo interesante es en estos más de una decena de índices que existen para la preparación de la era digital las rankings son bastante diferentes algunas veces este país es el mejor otras veces no un grupo diferente de países entonces depende realmente del investigador que crea este tipo de índices entonces esto nos lleva al final de esta charla de hoy le preguntamos cuáles son los modelos agregados y cuáles son las limitaciones y vemos entonces bueno nos sirve mucho considerar la diversidad lo hemos visto en estos modelos del umbral del pánico y lo hemos visto en los modelos por ejemplo de Hidalgo Haussmann en el crecimiento económico nos sirve también de abrir un poco esta caja negra y ver cuál es la diversidad en la producción en los productos y no solamente suponiendo que es todo lo mismo pero también al final creo que lo más importante que quería comunicarles es que hay varias maneras de medir la diversidad y tal vez no hay la métrica óptima y todo esto quería presentarles estos cuatro grupos que son más o menos complementarios y les invito también a crear su propio índice de diversidad tal como por ejemplo Hidalgo y Haussmann lo hicieron con gran éxito y aquí les presenté yo creo que hay como cuatro grupos grandes que hay para diversidad uno son estos esta familia de métricas de entropía que básicamente me miden la uniformidad de una distribución otros son métricas de distancia que en su forma pura muy pura enfocan mucho a diferentes atributos y que lejos son estos atributos uno al otro la tercera la varianza trata de unir estos dos y me dice que mire cuánto tengo de uno y qué tengo pero este atributo tiene que ser en una única escala como los dólares de uno a de uno a cinco no pueden ser perros y manzanas y el último puede ser perros y manzanas pero es bastante subjetivo que entro ahí entonces qué tipo de atributos considero y cuáles no y ahora con esto les dejo les invito también combinar estas diferentes ideas y de crear su propio índice o medir su propia diversidad porque es lo que sí sabemos que en los sistemas complejos la diversidad es muy importante y con eso me voy a dar reconocimiento si quieren saber algo más sobre diferentes aspectos les recomiendo mucho estos dos libros aquí de Scott Page se llama la diferencia o la diferencia y complejidad si quieren irse más a la matemática y las diferentes maneras de realmente medir la diversidad les recomiendo mucho este artículo aquí de Stirling tiene así un framework un marco conceptual más general de analizar diferentes maneras de diversidad y ahí se pueden entretener también matemáticamente con esto les agradezco mucho su atención y nos vamos a ver en la próxima